En ningún caso van a ser el gobierno y las FARC decidiendo quiénes son esos magistrados, sino más bien, como se suele hacer en estas situaciones, y una discusión parecida la tuvimos en el caso de la Comisión de la Verdad, apelando a un tercero que reúna unas condiciones de confiabilidad para el gobierno, pero sobre todo para el pueblo colombiano. Lo último que pretende el gobierno y que va a ocurrir es que este tribunal se convierta en un escenario para una especie de cacería de brujas para ir detrás de todo el mundo que puede haberse visto asociado de alguna manera u otra con delitos cometidos en el conflicto. Ese no es el propósito del tribunal. Las FARC está aceptando que ese tribunal va a trabajar sobre la base de lo que la justicia colombiana ya ha hecho, entre otros. Es decir, todo lo que con tanto esfuerzo han hecho nuestros fiscales y nuestros jueces no se va a tirar por la ventana. ¡Suscríbete al canal!